Estamos en el Cantón, en el Barrio Norte, una casa estrenada, en venta, a planta baja, este es el escritorio, toaleta, living comedor apaisado, un espacio verde, cocina, cuarto de servicio, lavadero, calefacción por bosa radiante, este es el lavadero con esa entrada lateral, piso de porchenato, símil madera, entrada vehicular y peatonal con pórfido, da un espacio verde, allá se ve la laguna, acá es el living en este comedor, gran galería con parrilla, más información en vineli.com.ar